Gracias amigos por estar con nosotros en Fraga en Éxitos, espero que nos acompañen en este temazo que les tengo hoy, vamos a hablar del vacío en la vida, vamos a hablar de la incertidumbre en la vida, que tiene mucho que ver con el vivir, por lo tanto, creo que puede ser un tema muy útil para todos ustedes, espero que lo aprovechen y que yo pueda hacerlo suficientemente claro y tocar ese corazón para generar reflexiones. Mis redes sociales, arroba Fraga Carlos en Instagram y en Twitter, Carlos Fraga Oficial, un canal de YouTube lleno de contenido totalmente gratuito para ti, que es simplemente suscríbete y ya, Carlos Fraga Oficial. Y en Spotify mi usuario es Carlos Fraga. Bien amigos, y así damos comienzo al tema de hoy, el vacío, la incertidumbre. Si algo nos trajo la pandemia, si algo nos dejó la pandemia, si es que la pandemia se fue, ha sido, por supuesto, todo lo que es vacío y todo lo que es incertidumbre. ¿Por qué? Porque una de las cosas que más ansioso volvió a la población mundial fue saber primero que no teníamos el control y en segundo lugar que vivíamos una suerte de limbo en el cual no teníamos posibilidad de hacer nada que no sea aquello que se nos iba presentando. Y esto fue un ejercicio nada cómodo, nada fácil, pero muy preciso y hasta te diría que muy útil para vivir. Porque todo lo creado y todas las mitogénesis, todas las mitogénesis, sin excepción, hablan siempre que al principio de todo era oscuridad, caos y vacío. Todas las mitogénesis de todas las religiones, todas las interpretaciones del comienzo de todo, tienen que ver con vacío, con oscuridad y con caos. Y eso nosotros lo vivimos, lo vivimos. Hay quien lo vivió aterrorizado, hay quien lo vivió viviendo el aquí y el ahora, hay quien lo vivió de una manera muy rabiosa, se puso brava con la vida, hay quien lo vivió de una manera casi infantil, hay quien lo negó y hay quien se puso a pelear con la vida. Hubo de todo. Es importante que usted vea cuál fue su actitud. No por nada malo, ni para reprocharse, ni para juzgarse. Es importante que usted vea cuál fue su actitud porque su actitud es clave para saber cómo usted maneja un tema que va a estar en su vida inevitablemente siempre y que ha estado siempre, solo que la pandemia te lo trajo. ¿Por qué? Y ahí voy a ver los por qué para que los analicen. Si vivimos en un ámbito donde la muerte, la muerte es lo único que está asegurado, es lo único que da certeza y lo único que implique constituye una garantía. Evidentemente, no hay garantías para nada. Vivimos siempre en medio de la incertidumbre. ¿Qué generó la incertidumbre en el ser humano en estas culturas pasadas? La búsqueda por encima de todo de un control. De orden físico, de orden químico, de orden científico, de orden molecular, de cualquier orden. Buscar un control y no lo han conseguido. Y la pandemia te vino a decir, no lo han conseguido. Independientemente que la pandemia sea del origen que usted quiere que sea. Esto es muy importante para que usted sepa que todo lo que usted haga con afán de control tiene un alto, una alta posibilidad de frustrarse. ¿Por qué? Porque evidentemente en medio de ese control está la incertidumbre y está el vacío. Por lo tanto, cuando usted crea que usted agarra porque usted de alguna manera decidió ser cuaimo o cabuayma y va a agarrar una pareja y la va, esta pareja es para mí y a mí no me la quita nadie. Recuerda que usted está haciendo una mueca. Usted ante la vida está haciendo una mueca. Porque eso no es posible. Ojalá no se la quite nadie. Ojalá mantenga. Pero si usted asume una campaña para quedarse en esa pareja o para que esa pareja se quede, usted está peleando contra una cosa que forma parte de vivir, que se llama la incertidumbre. Y la incertidumbre tarde o temprano te va a agarrar. Y no te va a agarrar porque la incertidumbre sea mala o porque la vida sea traidora. Te va a agarrarse simplemente porque la vida tiene esos atributos y tenemos muchas culturas negando esos atributos. Les voy a contar algo. En la alquimia, recuerden que la alquimia es un precedente o una predecesora de la química. Los alquimistas de la edad media tenían un ritual, porque además, ¿cuál era el objetivo o uno de los objetivos principales de la alquimia? Transformar el plomo, material pesado, duro, difícil, poco dúctil, en oro, material precioso, lumínico, dúctil. Esa era un poco la meta. Ese era un poco el sueño. Los alquimistas primero llegaban a los laboratorios de alquimia, así lo cuenta la crónica. Se arrodillaban porque todos tenían su altar. Recuerden que estábamos en la edad media. Entregaban su trabajo. Cuando tú entregas algo, y aquí vamos con lo primero, cuando tú entregas algo, hay una parte de ti que asume que tú no tienes el control total. Esa es la distinción de entregar. Tanto la de entregar como la de agradecer, porque no se agradece para que obtengas eso. Se agradece por todo lo que pueda pasar y que me enseñe y me haga mejor ser humano. Cuando tú agradeces o, y, o, entregas, te entrego universo, te entrego orden universal, te entrego padre. Mire, toda esta situación, tú de alguna manera asumes, codificas, internalizas, que todo tu proceso de vida, tú tienes claro que hay una incertidumbre, hay un hueco de vacío, hay un espacio de caos que no está en tu control. Y si ese vacío, caos y oscuridad e incertidumbre te ayudan, maravilloso. Pero si te peleas con ellos no te van a ayudar. La entrega implica todo lo que aquí ocurra será perfecto para mí y para mi investigación. Hasta ahí estamos claros, la entrega, eso está ligado al vacío, porque todo tiene vacío. Tú mandas a tu hijo, que adoras, que es tu bien más preciado, a un campo vacacional, además con todos los jugueticos. Con toda la garantía. Ey, ahí hay un vacío. Ahí hay montones de vacío, porque ningún colegio y ninguna institución pueden asegurarte absolutamente nada, ni garantizarte absolutamente nada, que no sea nuestro máximo esfuerzo porque no suceda nada desagradable. Pero sin embargo suceden cosas desagradables. Eso, codificarlo, es lo que te permite entonces pararte en un altar, el altar puede ser cualquier cosa, y decir, esto lo entrego. Creo que esto toca, creo que esto corresponde, por lo tanto esto lo entrego. Cuando tú asumes eso, hay algo de ti que flexibiliza y que se vuelve adaptable. Flexibilidad y adaptación, dos puntos fundamentales para hacerle frente al vacío y la incertidumbre. Luego decían los alquímicos, ponían el plomo en una de las probetas del laboratorio y lo ponían a altísimas temperaturas. De esto hay descripciones absolutamente milimétricas, ¿ok? De crónicas de la Edad Media. Ponían en la probeta a altas temperaturas e iban moviendo la sustancia, llámese el plomo, lo iban sacando y lo iban moviendo de una probeta a la otra con temperaturas distintas para ir generando la ductibilidad o lo dúctil que es una propiedad que no tiene el plomo. Pero decían las crónicas que una de esas probetas, uno de esos envases, uno de esos recipientes, de pronto era tal la temperatura que había arrojado o que se había llegado a imprimir en el plomo, que la sustancia, la materia, desaparecía absolutamente. Desaparecía la materia y ahí quedaba un shock general y además todo el mundo quedaba en absoluta expectativa. Y eso empezaba, así se narra, se sentía un aullido de una loba herida, el aullido quedaba, toda esa cosa física y química que se estaba generando allí. Y luego del aullido bajaba aquella temperatura y de pronto algo iba apareciendo. Eso que aparecía, que la expectativa es que fuera oro, muchas veces no era oro, pero eso, ¿qué lo precedió? El vacío. Hubo un momento donde desapareció, cuando algo desaparece, ¿qué hay? Vacío. No veo solución, no veo posibilidad, que es lo que muchas veces usted ha pensado frente a situaciones. No veo posibilidad, no veo solución, no veo ayuda de ningún tipo, no veo apoyo de ningún tipo, me siento morir. Ahí está la incertidumbre. Y que hay la incertidumbre que tiene que albergarse esperanza, que es el fundamento de la vida. Por lo menos, entonces, oye, cuando nosotros albergamos entrega, la entrega es una forma de bajar la soberbia, de humildad. Le agregamos agradecimiento por todo lo que pase, no importa lo que pase. Le agregamos flexibilidad y adaptabilidad a todo eso y le ponemos una dosis importante de esperanza. Seguramente, hey, el problema no es que aparezca el oro. La alquimia no es importante porque llegó a transformar el plomo en oro. No, la alquimia es importante porque enseñó todo esto. Lo importante es que lo importante de la vida son los caminos. Lo importante de la vida no son las metas. En la meta te van a dar un premio, te van a poner una medalla y te van a aplaudir y te van a señalar como quien cumplió la meta. Eso es todo lo que va a pasar. Y eso es, eso va a durar dos días. ¿Ok? Muy bien, mis amigos, continuamos. Aquí tengo ya varias preguntas, bastantes, por cierto. Pensaba que iba a ser menos, pero qué bueno que el tema les moviliza cosas. Lo primero, lo primero que me dicen y por ejemplo una enfermedad, una enfermedad necesita, la enfermedad tiene su propio lenguaje y si algo necesita la enfermedad, cualquiera que ésta sea, es ir debilitando al miedo. Que es el primer impulso que un ser humano tiene ante un, ni siquiera una enfermedad, a un diagnóstico. Porque muchos diagnósticos se dan cuando usted no es la enfermedad, ni siquiera la ha concientizado. Entonces lo primero que tenemos que es bajar el miedo. ¿Cómo bajamos al miedo? Cuando entregamos. Cuando una parte de nosotros se rinde, hablaré de la rendición en otro momento. Hay una parte de nosotros que se rinde. Cuando yo entrego, yo me rindo. Me entrego. Mira, te entrego todo esto, lo voy a hacer con lo mejor. Es cuando le decimos siempre, y siempre yo recomiendo esta frase porque a mí me ha dado muy buenos resultados. Ey, he hecho hasta aquí mi mejor esfuerzo. Todo lo que siento que puedo hacer, lo he hecho. Ahora todo esto le corresponde a Dios. Ey, en el Dios que tú creas. Aquí no estamos recomendando ni publicitando a ningún Dios. En el Dios que tú creas. En ese ordenador, repito, extraordinario que permite que todo esto siga no solo viviendo, sino creciendo. Eso. Eso es una entrega. Lo primero que tiene que ver es eso. ¿Para qué? Para que el miedo pueda cesar o pueda por lo menos disminuir y permitir escuchar el lenguaje silente de la enfermedad. Porque lo tiene. Lo tiene. Pero el miedo no nos deja oírlo. Así que, manos a la obra. A veces, dice aquí por aquí, a veces entrar en un estado de entregar todo a Dios da paz, aún sin saber qué va a suceder. Porque es sentir confianza en que todo está mejor. Estoy mal pensando así, Carlos. No, estás muy bien. Estás muy bien porque entiende. Lo importante de la vida son los caminos, no son las llegadas. Las llegadas son igualito que el podio. Ustedes han visto las carreras automovilísticas de Fórmula 1. Donde la llegada es el podio. Te pusieron en un podio, te dieron ahí una copota grandotota y te pusieron unas medallas y te brindaron alguna bebida. Eso es todo. Y una foto, y una cosa. Ahí no hay más nada. Lo importante es el camino que cada quien recorra. Lo que aprenda cada quien. Hay aprendizajes muy económicos, muy baratos. Hay aprendizajes muy costosos. Y usted lo sabe. Ese aprendizaje, esos aprendizajes baratos se tienen que agradecer. Porque eso es una gran bondad de la vida. Que te pongan aprendizajes baratos. Te lo va a poner costoso cuando hay una resistencia profunda a aprender. Ahí te lo va a poner costosísimo. Si somos controladores, ¿cómo debemos enfocarnos en recorrer los caminos sin tanto control? Primero, mira, qué buena tu pregunta del Valle. Es importante que te des cuenta. Cuando uno se da cuenta que es un controlador, uno tiene que, lo primero que es bueno que haga, que yo recomiendo, es que empieces a crear tu observador. Observador, un observador, un observador consciente de ti. Llámese otro de ti que te vea para que cuando te vea te pueda ir diciendo señales. Epa, que te diga por qué controlas. Pero, ¿para qué controlar? No hace falta controlar. Y hay una parte de ti que ceda ante eso. O por lo menos que lo vea. Vea los niveles de control que estamos, que a los cuales llegamos. ¿Por qué? Porque los niveles de control son unos caminos muy expeditos a la frustración. Sobre todo en los tiempos que vivimos. Estamos viviendo un tiempo de gran cambio cultural, como les hemos dicho muchas veces, y de gran cambio estructural. Por lo tanto, todo va a apuntar a qué? Va a apuntar a grandes transformaciones. Y el control no te la va a dejar ver. Y cuando no ves algo, el problema es la cantidad de veces que vas a tener que repetirlas y lo más probable es que las próximas sean muy dolorosas para que te puedas detener en ellas. Pero es que eso no lo estoy diciendo porque haya un señor barbudo por allá que esté diciendo o notando. No, no, no. Es que esto forma parte de la vida. Esto forma parte del vivir. Esto forma parte del mundo animal, vegetal, el mundo microscópico. Todos nos movemos igual. Así que yo te invito. Esto en lo que te estoy invitando no es nada enloquecido. Te estoy invitando sencillamente a que busques dentro de ti a un observador, que todos lo tenemos. Usted no siente a veces que hay una película que lo está filmando. Bueno, vuélvase. No estoy invitando para nada de esquizofrénico. Sino, hey, sencillamente vuélvete un observador de ti, sobre todo en los momentos importantes de tu vida. Y date cuenta, como ese observador de ti te puede llegar a decir, hey, ¿para qué vas a controlar eso? No, no controles eso. ¿Para qué? Fluye. Fluye en torno a eso. Si la vida es fluir, porque la vida es un río que va hacia adelante. Yo no conozco un río para atrás. Yo no sé si ustedes conocen un río para atrás. Yo no lo conozco. Entonces, sigue hacia adelante. No le tengas miedo. Elidia Carlos, una persona por sentir incertidumbre podría bloquear un vínculo en la intimidad. Claro, porque está demasiado asustada. Está demasiado asustado. La incertidumbre asusta, sobre todo cuando ya tú has asumido. Porque eso es otra cosa, que nosotros tenemos cosas asumidas. Por eso yo hablo mucho del desmontaje. Hay momentos en la vida donde se te exige que te desmontes. ¿Te desmontes de qué? Te desmontes de tu supuesta experiencia, de tu supuesto hacerlo bien, de tu supuesto conocimiento, de tu supuesta sabiduría. Porque todo eso no es que sea mentira. Pero hay momentos donde tienes que aprender a desmontar de eso. Porque mientras estés montado en eso te va a costar mucho. Pero mucho. Entonces, ¿qué hago? Me llevo por delante los vínculos. Me llevo por delante la intimidad. Me llevo por delante los afectos. Porque hay una cosa mía montada. Y hay un momento en la vida donde lo que se está pidiendo es, desmóntate de esto. Desnúdate. Pero desnúdate de verdad, internamente. Para que puedas afrontar esto desde una actitud del aprendiz. Que es la gran actitud con que se enfrentan las cosas. Muy bien. ¿Cómo hacemos las madres para no controlar? Ah, interesante tu pregunta. Ey, tú como madre te vas a enfrentar a la incertidumbre permanentemente. Trata, ey, perdón. Una madre, un padre, un maestro, un jefe, un gerente, tiene que controlar. Pero hay niveles de control. Hay un control natural y válido. Si yo veo que yo hoy venía para la radio y había una vía trancada. Yo hoy tengo que tomar una decisión para poder llegar a la radio a tiempo. Bueno, me metí por otra vía y llegué a tiempo. Eso fue una forma de control. Si yo fluyo, me meto en el tránsito y quién sabe, a lo mejor todavía estaría metido allí. Ahora, entiende que hay... Uno tiene que saber y codificar que cuando el control es más grande que la posibilidad de vivir. Vivir es que vivir es un verbo que no tiene el control como cualidad. ¿Me entienden? Tú ves a un niño que está en plena vida jugando con sus amiguitos en el parque y ahí no hay control. Claro, tenemos que salir a la vida donde hay una complejidad mayor y tenemos que tener el control. Pero no puede ser que el control sea lo que nos movilice a nosotros. Entonces, es sí, soy padre, soy madre, controlo a mis hijos, hay normas, hay disciplinas, hay cosas, pero sé cuándo aplicarlas y cuándo no aplicarlas. Sé cuándo soltar las amarras y cuándo no soltarlas. Reconozco mi miedo, utilizo la entrega y entiendo que hay una serie, óiganme bien, hay una cantidad de experiencias que yo no voy a poderle evitar a mis hijos. Como tus padres no pudieron evitarlas en ti. ¿Por qué? Porque tú eres un ser humano, un milagro para mí en permanente evolución y esa evolución va a ser independiente del control que tengan tus padres sobre ti. ¿Estamos claros? Muy bien. ¿Y cómo podemos manejar una separación de pareja que va a llevar a un divorcio? Ey, hice todo lo que estaba en mis manos, todo lo que estaba en mis manos lo hice para que esta relación no entrara en naufragio. Entro en naufragio, me arrodillo y entrego. ¿Qué voy a hacer? Arrodillo y entrego. Con miedo, la vivo, la lloro, pero me arrodillo y entrego. Porque ya no está en mis manos. Yo no puedo controlar lo que la otra persona siente. Por eso tú ves cómo, bueno, tú ves, no, yo no sé si ustedes ven, pero yo tengo 30 años viéndolo. Cómo llegan a consulta, como con una lista de chequeo, diciendo, pero después de, mira, todo lo que yo le he dado. Le di hijo, le di matrimonio, le di amor, le di sexo, le di esto, le di el otro, le di, le di, le di, le di, le di, le di, le di. Y mira cómo me deja. Claro, porque eso no está en tus manos. Es más, ni siquiera está en las manos de la persona que te está dejando. La persona que te está dejando, te está dejando, sabiendo de todo lo que tú le has dado. Pero todo lo que tú le has dado no puede ser el impedimento para que esa persona siga su camino. Yo sé que entender esto es duro, pero es importante. Entonces hay un momento donde soltamos. Y uno suelta a veces cuando se lo entrega un terapeuta. Uno suelta a veces cuando uno pide un terapeuta. ¿Qué te parece si nos damos una cuarentena? 40 días. ¿Qué te parece si nos damos un espacio de un mes? ¿Qué te parece si, claro, ahí estamos soltando? ¿Por qué? Porque en ese mes, claro, esas cuarentenas se negocian y se acuerdan. ¿Cómo lo vamos a vivir? Pero vamos a permitirnos un espacio, un poco para saber si, ¿dónde estoy yo aquí? ¿Qué parte de mí se quiere quedar? ¿Qué parte de mí se quiere ir? Para que realmente nos empapemos en la situación. A veces, no, a ver, recorrer el camino. Carlos, me estoy separando. Él aún no se muda. Creo que ambas partes, en partes hay mucha incertidumbre. Y será perfecto la incertidumbre. ¿Qué hay que hacer con ellas? Nada. Aprender por dónde hay que empezar. Por dónde hay que agarrar la olla caliente. Mira cómo me llevaron para otro tema. Ustedes saben, se la saben todas. Pero bueno, no importa. Estamos hablando de incertidumbre. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo primero que un terapeuta, perdón, que yo como terapeuta te voy a recomendar? Bueno, lo primero que tienes que hacer tú es asumir la incertidumbre. Asumirla. Ya no está en mis manos. No está en tus manos. Por lo tanto, el camino que está trazado, que va a ser un camino de soledad, de tristeza, de incertidumbre, lo voy a vivir a plenitud. Y vivirlo a plenitud es vivirlo conscientemente. Porque me va a permitir crecer. ¿Y por dónde voy a empezar todo esto? Por quererme a mí. Para que salga sapo, salga rana, como diría mi abuela. Todo lo que salga siempre sea en pos a que tú has crecido. Muy bien, amigos, y continuamos con el tema para haber traído preguntas. Hola, Carlos. El problema es cuando la incertidumbre gana en la toma de decisiones. Bueno, hay momentos inclusive donde la mejor toma de decisiones es no tomar ninguna. Porque no estoy preparado para tomar decisiones. Yo siempre digo, en las crisis no se toma otra decisión que vivir la crisis. Claro, hay momentos donde tenemos que tomar alguna decisión. Pero si tú quieres, quisiéramos tomar alguna sensata, coherente, válida y además pertinente para el momento, lo mejor es decir, mire, en este momento no estoy apto para tomar decisiones. Claro, ahí va a temblar la tierra porque todo el mundo quiere que tú tomes la decisión. Bueno, pero no. Eso sería pertinente. Hola, Carlos, he trabajado para pasar del control a la confianza, pero ¿cuál es el límite? No, no, no. Aquí el límite es el equilibrio. Y tú tienes que ya tener una codificación interna o una sensación interna o captar internamente dónde está tu límite. Siempre tiene que haber un equilibrio. La vida es balance. La vida es mesura. Si tú eres demasiado relajado, el aprendizaje le cuesta entrar. Si tú eres demasiado controlado, el aprendizaje le cuesta entrar. Si tú tienes demasiado miedo, te cuestan mucho las cosas. Te cuestan mucho las vivencias. Si no tienes miedo, te puedes morir una vivencia porque no te preservas. Todo la vida tiene que ver con balance. Y así como usted, te lo voy a poner fácil, algo que no es fácil, te lo voy a poner fácil. Cuando usted es buen comensal. Oye, qué rico ser buen comensal porque el buen comensal disfruta de la comida. El buen comensal, una de las cosas que sabe, pero al ras es el punto de sal. Y un buen cocinero, si algo tiene que saber, además de todo lo que sabe, un buen chef tiene que saber el punto de sal. Este Rabuchon, Rabuchon, uno de los mejores cocineros del mundo, los hombres más premiados y más laureados, cocineros francés, en su restaurante París, en su restaurante París, ya te estoy hablando en las últimas etapas de él, te estoy hablando hace poco, él tenía sus monitores, él se sentaba a ver sus comensales. Y en la mesa de Rabuchon solo había un pequeñito florerito de flores naturales y un salero. Es decir, que usted se llegaba a ese restaurante carísimo y usted llegaba y se sentaba y había un florerito y había un salero. Y él estaba pendiente a través de monitores quién tomaba el salero y vertía sal en la comida. Porque inmediatamente él bajaba y le preguntaba, cuénteme, ¿por qué él le echó sal en la comida? Y esa era su dinámica con los clientes. Porque eso implicaba que algo no estaba correcto. ¿Qué quiero decir con todo esto que cuenta de Rabuchon? Estoy contando una experiencia real de uno de los mejores cocineros de la historia contemporánea porque ahí está el equilibrio. El equilibrio de la vida está ahí. Tenemos que aprender del equilibrio porque eso es lo que mantiene todo. Si algo es maravilloso en el vivir, en el vivir es ver que todo está equilibrado y que todos cabemos de forma perfecta. Por eso, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los prejuiciosos? ¿Quiénes son los saboteadores de la vida de otro? ¿Quiénes son los malvivientes? ¿Quiénes son estos seres intolerantes? ¿Quiénes son seres con un desconocimiento profundo del equilibrio? Que sienten que la vida funciona bien para ellos cuando todos somos iguales. Pensamos iguales, vivimos iguales y hacemos todo igual. Por lo tanto, son seres que llegan a ser totalmente radicales. Y que, por supuesto, sus lecciones son durísimas en la vida. Durísimas. ¿Cómo hacemos para las madres para no controlar? Ya lo hablábamos. ¿Cómo controlar el miedo? Reconociéndolo. Hablando con él. Viéndolo. Reconociendo y sabiendo cómo es. Ahí empiezas, de alguna manera, a no controlarlo, a conocerlo. Y una vez que lo conoces, vas a saber cuándo controlarlo. Vivir con ansiedad es no tener sentido de la rendición. En muchas oportunidades, sí. La ansiedad es un tema muy amplio. Pero sí, tiene que ver con no tener capacidad de rendición. Les prometo ese tema. Ahí lo está notando María Claudia. Les prometo el tema de la rendición. ¿Cómo podemos manejar una separación de pareja que va a llevar a un divorcio? Aceptando que esa es una de las opciones. Ese es uno de los caminos. Puede haber otros. Pero ese es un camino. Llorándolo. Padeciéndolo. Sintiéndolo. Lamentándolo. Pero si hicimos todo lo que tuvo posible en mi mano y no se logró. No hay posibilidad. Entonces me abro a trabajar en mí. A engrandecerme como ser humano. A ser un mejor, una mejor pareja para el próximo amor. Punto. Así de sencillo. Y si el próximo amor es mi misma pareja que viene transformada y yo lo acepto. Aleluya. No hay problema ninguno. Carlos, me estoy separando. Él aún no se mueve. Ok, ya lo vimos. Carlos, deberías tocar el tema de las madres arrepentidas. Aquellas que aman a sus hijos. Más no la maternidad. Carlos, gracias. Lo tapo haremos. Con mucho gusto. Bueno, mis amigos. Por ahora llegamos al final del programa. Ha sido un placer enorme trabajar para ustedes como siempre. Son ustedes realmente maravillosos. Amigos, recuerden siempre aquí. Se les quiere mucho. Se les quiere bien. Y se les quiere siempre. Hasta la próxima sonrisa. Gracias. Gracias.